Venga, ¿cómo dices que se ha hecho siempre balonero? ¡Ando a mi ser! ¡Vamos a Santa Fe Guava! ¡Aquí se ha terminado! ¡Y arriba de la guava, se puede! ¡Venga! ¡Vamos a Santa Fe Guava! ¡Vamos a Santa Fe Guava! ¡Venga! 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 Antes de irnos quiero escuchar ese grito mexicano, ese grito michuacano, gracias mi gente arriba palacio de altamirano, la pehuala de todos los alrededores, pueblos y tus vecinos, muchas gracias por estar aquí, gracias, con permiso, se queda con el trono de México, vengo. Muchas gracias, mi amor al vecino, mi amor al vecino, gracias, con permiso, muchas gracias, hasta la próxima.